Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Concepción Campos Acuña, soy doctora en Derecho y secretaria de Administración Local, pero hoy estoy aquí no para hablar de Derecho, que también, sino para hablar de mujeres en el sector público. Como presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, entiendo que se trata de un tema fundamental y al que queremos dedicar hoy comienza el día con el Instituto de Administración Pública de Andalucía. ¿Por qué queremos hacer esto? Pues, en primer lugar, porque hemos tenido la suerte y la oportunidad de que nos han invitado. Quiero felicitar al instituto, a su director, a Juan Carlos González y, sobre todo, a Carmen Seisdedos, parte fundamental del core de la asociación, por esta iniciativa, pero, sobre todo, por contar con nosotros, con la asociación, con todas las compañeras de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, aunque la que estoy aquí soy yo, estamos todas representadas, para poder participar en esta iniciativa tan fundamental en estos duros momentos en los que nos encontramos. Me gustaría, por supuesto, antes de comenzar la presentación, esperar y desear que todos vosotros y todas vosotras os encontréis bien y que en estos duros momentos se podáis contar con el apoyo de las redes, que, afortunadamente, nos ofrecen oportunidades como esta, para poder ponernos al día sobre distintas materias. Yo misma he sido usuaria de distintos webinars, de esta magnífica iniciativa que se está dando cada día para todos los empleados del sector público y que, desde luego, para todos aquellos y aquellas que no lo hayan podido ver o que no lo puedan ver ahora en directo y que no lo puedan compartir, recordad que luego podréis verlo también en YouTube, en asíncrono, ¿no?, como se suele decir, porque en ocasiones estos tiempos que nos toca vivir no permiten que podamos seguir en directo este tipo de iniciativas, pero, afortunadamente, van a seguir ahí. Bueno, en primer lugar, para comenzar, vamos a compartir pantalla para que podáis ver la presentación. Y ahí la tenemos. Perfectamente. Bueno, mujeres en el sector público. Bueno, yo creo que lo primero que tengo que empezar es con algo que espero que llegue un momento que pueda dejar de hacer, que es explicar por qué una asociación de mujeres en el sector público, ¿no? Porque, bueno, se supone que las mujeres somos mayoría en el sector público, las mujeres accedemos al sector público, al empleo público, al trabajo del sector público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Así lo dice la Constitución, en su artículo 103, así lo dice también el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. El marco legal nos acompaña por completo para poder decir que existe igualdad en el sector público. Bien, pues, y ahí va la primera, ¿no?, ya de la mañana, que es que no existe igualdad en el sector público. Y lo demostraremos con datos, con porcentajes, con cifras, con hechos, no con percepciones, ¿no? Porque cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de brechas de género, cuando hablamos de este tipo de cuestiones, parece que queda un poco la tentación de decir, bueno, esta es tu percepción, has tenido una mala experiencia, pues te has encontrado con alguna persona, que por desgracia son muchos más y muchas más de los que nos gustaría admitir, que, bueno, pues que no creen en la igualdad, que no creen en la igualdad de género, sin embargo, esto no es así, lo demostraremos con los datos. Ojo, también, segunda advertencia, esto no se trata de un tema de hombres contra mujeres o de mujeres contra hombres, en absoluto. Esto se trata de un tema de la sociedad, de una cuestión en la que una sociedad igualitaria es una sociedad mejor. Cuando alguien me dice, es que yo no creo en el feminismo, es que yo no creo en este tipo de asociaciones, yo le digo, ¿tú no crees en la igualdad? ¿En la igualdad de derechos entre las personas? Y, efectivamente, yo creo que esa pregunta es muy complicado decir que no. Y, en ese sentido, pues, afortunadamente, la gente que empieza diciéndonos esto, que empieza muy escéptica, acaba diciéndonos, pues, efectivamente, que esto se trata de un tema de igualdad de derechos entre personas, da igual que seamos de distinto sexo, que seamos de distinta raza, de distinta religión, de distinta ideología, se trata de un tema de igualdad, que es la base de toda sociedad democrática y avanzada. Por lo tanto, vamos a explicarlo y, sobre todo, a contar qué estamos haciendo desde la Asociación de Mujeres en el sector público, para qué sirve, para qué queremos que sirva y cómo queremos contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a alcanzar esa igualdad real, ¿no? Porque entendemos que la igualdad formal se encuentra, pues, en general, conseguida o materializada. Tenemos una Constitución que, en su artículo 9, impone a los deberes públicos el deber de promover y de poner las condiciones para la igualdad entre todos los ciudadanos. Tenemos una ley orgánica de igualdad, tenemos numerosas normas que hacen referencia a ello, pero si alguien me conoce ya de otras cuestiones relacionadas, pues, con el mundo del derecho, sabrá que tengo un blog que se dice más que leyes porque las leyes no hacen milagros. Las leyes se publican en el BOE, entran en vigor, pero en muchas ocasiones no entran en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y, bueno, pues, lamentablemente, la ley orgánica de igualdad, que tiene ya más de 10 años de vida, es una muestra de ello, ¿no? Son normas que aparecen como vinculadas al soft law, a deseos, a intenciones, a declaraciones de voluntades extraordinarias y muy loables, pero que luego, a la hora de la verdad, les falta poder concretarse en resultados concretos y, sobre todo, en tener medidas de exigibilidad para todas aquellas personas que no pueden conseguirlo. Bueno, este es el dato, claro. Entonces, nos lo dicen una y mil veces, ¿no? ¿Por qué decís que hace falta una asociación de mujeres en el sector público? Si sois legión. Y es verdad, hay determinados ámbitos en los que somos legión. Lo veremos. Según el último boletín estadístico del empleo público, efectivamente, somos más del 55% en el sector público, las mujeres. Somos la mayoría. No. No somos un colectivo. Como decía la anterior secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, a la que recomiendo escuchar, leer y, desde luego, conocer, que es una gran experiencia, no somos un colectivo desfavorecido, no somos un colectivo que requiere protección. Somos la mayoría. Si tuviésemos que hablar de colectivos, estaríamos hablando de otros, ¿no? Y en determinados ámbitos llega incluso a ese 70%. ¿Por qué llega a ese 70%? Pues por una razón. En las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en materia de sanidad, en materia de educación, y ahí nos encontramos con que hay desigualdad a la inversa, ¿no? Que ahí, pues, el porcentaje es mucho más elevado en el caso de mujeres que de hombres. No obstante, lo que veríamos si ahora mismo lleváramos a cabo o realizáramos una pirámide sobre cómo nos encontramos distribuidos hombres y mujeres en el sector público, nos encontraríamos con que las mujeres estamos sobre todo en la base de la pirámide y a medida que se va ascendiendo estos porcentajes se invierten, ¿no? Lo cual parece que no tiene mucho sentido porque si somos más de la mitad, que también somos más de la mitad de la población, el 51%, pero sobre todo si la representación que alcanzan las mujeres, que alcanzamos las mujeres en el sector público es más de la mitad, lo suyo sería que, bueno, pues, en torno a un 40, entre un 40 y un 60, ¿no? Estuviésemos también representadas en los núcleos de poder, en los núcleos de decisión, en los núcleos de dirección, que como veremos, no es así. De hecho, eso es básicamente donde nos encontramos con la brecha digital. Pero bueno, según esos datos del último boletín, de los más de 2 millones y medio de empleados públicos que hay en España son el 55,29% mujeres. Bien, fijémonos que también en justicia donde al menos 7 de cada 10 efectivos son mujeres y luego veremos cómo hay determinados ámbitos que en realidad deberían de ser el pilar de nuestra sociedad y pues resulta que flojeamos un poquito, ¿no? Que nos encontramos ahí un poco. ¿Dónde cambian las cosas? Pues en las fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado, en los centros penitenciarios, que, bueno, pues van un poco al lado inverso donde las mujeres somos muchas menos, ¿no? Yo tuve la ocasión de compartir una jornada interadministrativa de igualdad en el mes de diciembre en la que había mujeres representando a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a mujeres diplomáticas, colectivos en los cuales se produce todavía una mayor brecha de género. Cierto es que si miras atrás las cosas han mejorado mucho en los últimos años, no vamos a decir que no, pero donde todavía es muy importante ver ese dato. Pero sin embargo, si veis en el tercer bloque es donde nos encontramos ya donde empieza la brecha a agrandarse, que es que más del 70% de los directivos en las empresas estatales, es decir, donde se mueve sobre todo el poder económico del sector público, son hombres. Con lo cual, solo de las 109 en las que se han podido fijar, según un reciente estudio, en la composición de los consejos de dirección, de los consejos de administración, nos encontrábamos con que solo en 7, solo en 7 de las 109 se encontraban en paridad y en otras 7 las mujeres serán mayoría. Con lo cual, nos encontrábamos con que solo tendríamos esas 14 de esas 109 que nos quitarían el dato. Pero bueno, tampoco queremos poner sobre la mesa un tema de desigualdad en los mismos términos que sucede en el sector privado, porque eso sí que es una comparación que nos hace mucho. Tampoco lo vamos a discutir, efectivamente, nosotras, las mujeres en el sector público, estamos mejor blindadas frente a la desigualdad. Tenemos una permanencia en el empleo, una estabilidad en el empleo que permite que nuestra situación se vea más reforzada y más garantista. Tenemos una mejor facilidad a la hora de ejercer los derechos que nos asisten, a la hora de poder acogernos a medidas de conciliación de los permisos por maternidad, los permisos por cuidado, las excedencias que tienen otro lastre en el sector privado. ¿Dónde se produce quizás menor desigualdad? En el ámbito salarial. En el ámbito salarial la brecha en el sector privado es mucho mayor. Ojo, tampoco quiero decir algo que no es verdad y es que en el sector público no hay brecha salarial. Sí la hay. Sí la hay y ahí están los datos otra vez. En distintos aspectos, no para el mismo puesto. Efectivamente, si nos encontramos con un puesto de auxilio administrativo hombre y auxilio administrativo mujer que lo ocupan indistintamente, los salarios serán los mismos. Lo mismo si es un técnico de administración general, si es un ingeniero, un arquitecto, etcétera. La cuestión viene es como más sutil. Digamos que en este caso la discriminación, la brecha, la desigualdad se produce con una mayor sutileza. ¿Y cuál es esa sutileza? En el acceso a los puestos de dirección que normalmente suelen estar mejor retribuidos y si ahí las mujeres tenemos mayores dificultades para acceder a este tipo de puestos nuestras retribuciones nunca alcanzarán esa cota. Nunca van a llegar tampoco al cúspide de nuestra carrera profesional en ese desarrollo de una carrera profesional. ¿Quién solicita jornadas reducidas para el cuidado de hijos, para el cuidado de mayores, para el cuidado de las personas en general? Pues con carácter general las mujeres. ¿Quién penaliza el desarrollo de su carrera precisamente por esos permisos, por esas experiencias que se acogen por cuidado de hijos o cuidados de mayores? Lo mismo, las mujeres. Esto no quiere decir, ojo, que no haya una libertad de elección. Por supuesto, las mujeres que desean no hacer una carrera profesional, que desean acogerse a ese tipo de permisos, perfecto. Lo que es cierto es que eso luego penaliza el desarrollo de la carrera. Que si en ese momento determinado has optado y decides tener un mayor cuidado de la familia, un mayor cuidado de tus mayores, de tus hijos, etcétera, que luego eso no te penalice tampoco a lo largo de la carrera profesional y sobre todo que no te penalice en el acceso a los puestos de dirección. Que ese haberte acogido un permiso no tenga que ser una carga con la que convivas a lo largo de toda tu vida. Por lo tanto, lo que nos encontramos es con que hay esa brecha. Pero es que es más, hay también a nivel de puestos masculinizados y de puestos feminizados. ¿Qué quiero decir con esto? Si todos pensáis cómo se incorpora la mujer al sector público. Pues con carácter general, uno de los puestos típicos era el de maestras de escuela. Nos encontramos con que ahí son puestos que pese a ser de titulación universitaria, se encuentran en menor rango retributivo que otros homólogos, pero que son, por ejemplo, los antiguos aparejadores. Nos encontramos con las cuidadoras, con las trabajadoras sociales, con las educadoras sociales, con los familiares, con todos los puestos asociados al cuidado de las personas que a pesar de que se tratan de a unos y a dos, igual que ingenieras, igual que arquitectas, igual que, como es mi caso, secretaria de administración local, pues tienen una tradición de desempeño, de ejecución mucho más común por parte de los hombres y eso hace que la retribución con carácter general, ese complemento específico, ese complemento de destino se encontrase mejor retribuido, mejor dotado, por decirlo de esta manera. Pues bien, para eso, para intentar que esta situación cambie, que la balanza sea igual, que el equilibrio en el sector público no tenga género, que no haya esa distinción, nace la asociación de mujeres en el sector público. Ahí tenéis el enlace, os aconsejo a todos y a todas que veáis nuestra página web, que entréis, que curioséis, que veamos un poco qué es lo que hacemos y sobre todo que os unáis a nosotras. Mujeres en el sector público es una iniciativa que surge ya hace más de un año con un grupo de nueve compañeras, mientras que me encuentro yo, y que están otras nueve compañeras que en la actualidad son las que podéis ver en la junta directiva que se encuentra recogida en la web, pero que anteriormente estuvieron también otras compañeras, como son María Calabal, que fue sustituida por Susana de la Sierra y Bárbara Couto, que fue sustituida por Virtudes Iglesias y que, bueno, pues se constituyen, siguen siendo grandes apoyos, tanto María como Bárbara Couto, pero que, bueno, pues las circunstancias hicieron que abandonaran este núcleo, este core, ¿no?, inicial de la asociación, pero en el cual siguen, pues, compañeras como Carmen Seisdedos, Amalia López-Hacer, que tantos conocéis, María Antur, Josún Erretegui, bueno, la propia Pilar Batet, que también es un referente en materia de contratación, compañeras, a las que os aconsejo que sigáis en su actividad diaria. ¿Y para qué nace? ¿Cuáles son los objetivos de la asociación? Pues mantener y favorecer la posición de la mujer como empleada pública y la defensa de los intereses que le son propios, porque esto es así, porque al final nos encontramos con que había asociaciones de mujeres, si os fijáis, prácticamente en todo el sector privado. Women in a legal world, women digital, women, women, women. Bueno, nosotras ya hemos empezado siendo mujeres, ¿no? Pero sobre todo que en el sector público no existía. Fijaos que hemos tenido la oportunidad de presentar la asociación en la República Dominicana y también ya han replicado la existencia de la asociación. Ahora mismo existe también una asociación de mujeres en el sector público, con lo cual estamos haciendo capítulos internacionales de la asociación, pero no existía. De hecho, nuestro objetivo es aprovechar y conciliar dentro de la asociación a otras asociaciones de mujeres que hay y que existen en el mundo de la justicia, en el mundo de la educación, en el mundo, como os decía, con mujeres diplomáticas, en el mundo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con FEDECA, también, donde ahí tenemos una compañera, Pilar Madrid, que lleva a cabo una extraordinaria labor al frente de la Comisión de Igualdad dentro de FEDECA y con los que estamos estableciendo también interesantes alianzas y sinergias, promover una mayor visibilidad del papel de las profesionales del sector público, pues aquí estamos. Hoy aquí, afortunadamente, el IAP ha contado con nosotras para una de sus jornadas de Empieza el Día con el IAP y, como ellos, han sido distintos en el CENIS, en Novagop, en el CENSE, pequeñas jornadas también, grandes jornadas, en congresos, en el Congreso de Verdigital, en el Local TIC de CUNID, en muchas jornadas que a lo largo de todo el territorio, porque esa es una de nuestras señas, precisamente, a lo largo de todo el territorio hemos ido celebrando para dar a conocer nuestra asociación, pero sobre todo para que las compañeras sepan que estamos ahí y que puedan contar con nosotros para dar esa mayor visibilidad, porque lo que no se ve no existe, es algo tan sencillo como eso. Entonces, lo que queremos es que se vea que las mujeres en el sector público estamos ahí y que lo único que queremos es ocupar el lugar que nos corresponde. En tercer lugar, promover la igualdad en el acceso y el ejercicio a los puestos de responsabilidad, dirección y gestión en el sector público. Esa es, sin ninguna duda, el talón de Aquiles en el aspecto de la presencia de las mujeres en el sector público junto con los temas de conciliación y con responsabilidad. Y en eso, además, estamos también generando sinergias con la Asociación de Dirección Pública Profesional, que luego comentaré, porque esta es la idea, generar redes, generar alianzas entre todos aquellos que nos preocupamos por la mejora de la gestión pública para que sea mejor, que el sector público sea representativo de la sociedad y sea mejor. Y proponer medidas a favor de la conciliación familiar y personal para que las mujeres podamos llegar a los puestos de dirección, a los puestos de gestión, asumir ese rol. Es necesario que podamos contar con esas medidas de apoyo. Promover la presencia paritaria en foros y espacios de reflexión y debate. ¿Cuántas veces hemos visto el programa de unas jornadas, de un seminario, de un congreso y nos encontramos con que hay una, dos, tres, de veinte mujeres, quiero decir, de profesionales? Yo creo que esto hoy en día no tiene explicación y además hablo desde el conocimiento de un ámbito, como es lo jurídico, como es el derecho, el mundo del derecho, en el que somos muchas. Pero somos muchas no en las facultades, somos muchas en todos los ámbitos profesionales, por lo cual no tiene explicación y desde ahí ha habido distintos manifiestos en los cuales se apoya que no se participe en aquellos foros y en aquellos congresos en los cuales no haya una representación paritaria. No tenemos que ser el 50%, no tenemos que ser la mayoría, pero desde luego lo que no podemos ser es una mera foto representativa de que contamos con una compañera y punto. Yo creo que desde ese punto de vista tenemos que tenerlo, tenemos que tener, bueno, es bastante claro que no podemos no estar, no podemos no estar en esos foros y por eso nosotros aprovechamos cuando vemos un foro, cuando vemos un seminario de estas características pues no no vamos con una filosofía con un enfoque destructivo, no. Les escribimos y les decimos que quizás han tenido dificultades, somos conscientes de ello para encontrar alguna mujer que pudiera participar como ponentes para poder tener esa representación paritaria y que nosotras disponemos de una amplia red de contactos, una amplia agenda de expertas a través de la cual podemos darles y reportarles pues todo la reportarles todas las nombres y todas las compañeras profesionales que puedan ser necesarias para ello. Facilitar la comunicación y relación entre profesionales del sector público y contribuir al conocimiento de su trabajo. Ahí estamos, ahí hemos estado generando redes territoriales porque la asociación, aunque es de ámbito estatal, lo que sí hace es funcionar con delegaciones territoriales y con comisiones sectoriales. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos una delegación territorial en Galicia, una delegación territorial en Andalucía, en Euskadi, en Cataluña, en Valencia, en Canarias. ¿Por qué? Porque al final es importante esa proximidad, esa cercanía y también sectoriales. ¿Por qué razón? Porque no son las mismas las problemáticas de la mujer en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sociedad, de la sanidad, en el ámbito de la administración general del Estado, en el mundo local. Por lo tanto, es importante hacerlo y para eso generamos redes. Somos una malla de red que se ha extendido por todo el territorio y en la que cada día somos más, como solemos decir. Propiciar la aparición de un modelo de liderazgo en el sector público, un modelo de liderazgo público y tan asociado, además, a las soft skills, a las necesidades de esta administración pública en el siglo XXI y que, lamentablemente, esta crisis sanitaria, esta alerta que ha generado el COVID-19 ha puesto de manifiesto que tiene que cambiar, promover estudios, investigaciones y proyectos que contribuyan a la mejora porque lo que no se mide no puede mejorar. Entonces, necesitamos saber exactamente cuál es esa radiografía, dónde están los gaps, dónde se produce esa brecha, cómo es la situación de la mujer en el sector público porque si no sabemos cómo es, no sabremos qué medidas son necesarias para mejorarla. Y desde ese punto de vista hemos realizado también aportaciones al tercer plan de igualdad de la AGE y ahí estamos en cualquier proyecto o en cualquier iniciativa donde pueda ser necesaria o, por lo menos conveniente, nuestra aportación y siempre estamos dispuestas y no cerramos nunca la puerta a realizarlas y a generar un espacio para el empoderamiento de las mujeres en el sector público. Sí, ya lo sé, que la palabra empoderamiento ya está como muy manida, que es un poco cansina, bueno, pero realmente simboliza mucho, ¿no? Me decía un día una representante política con la que nos entrevistamos que los hombres nacen empoderados. Pues la verdad es que sí. Y si no nacen, la sociedad, la crianza, hace que se empoderen. Y yo tengo uno y mil ejemplos, tenemos que pensar que no estamos hablando por hablar, que esto es el resultado de una trayectoria vital en la que yo me he encontrado y, bueno, como os decía, si algunos me conocéis, he elegido algunas obras, he participado en algunos congresos, seminarios y cuando he llamado a los hombres, normalmente, si su agenda se lo permite, siempre es un encantado, oye, Conchi, qué bien, muchas gracias por invitarme, fenomenal. Y he llamado a compañeras valiosas, ¿no? De gran valor profesional, estrictas, rigurosas en su trabajo y en el ejercicio de su profesión y muchas me han dicho no puedo, no puedo, no soy capaz, yo no valgo, yo no soy experta, yo no... Eso me ha pasado con mujeres, no me pasa con los hombres, por lo cual, sí que es cierto que necesitamos ese puntito de empoderamiento y, sobre todo, tener esa presencia de esa visibilidad que resulta tan necesaria y tan precisa. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? La asociación de mujeres en el sector público. Bueno, pues hemos situado la igualdad y la perspectiva de género en la agenda pública desde el punto de vista del sector público. Vuelvo a decir, no es porque lo hayamos hecho nosotras, lo podía haber hecho cualquier otra. Nosotras somos solo un instrumento y hoy estamos y mañana estarán otras, mañana tienen que estar otras y, de hecho, ahí animamos siempre, desde luego, a todas las compañeras a que se vayan sumando. Bien, pues ahí hemos conseguido que se hable de la situación de las mujeres en el sector público, nos han invitado a numerosos foros, nos han invitado a numerosos eventos, participamos en muchos congresos, nos han participado a escribir en artículos de revistas, en temas de igualdad, a participar en distintos foros, por lo tanto, de repente se ha hablado de la situación de mujeres en el sector público. Si hacéis una búsqueda por internet, veréis que hemos participado en muchas jornadas y en muchos foros. Hemos conseguido que se haga esta relación entre los profesionales del sector público, que os decía, mediante esa malla de red que hemos extendido por todo el territorio y por todos los ámbitos sectoriales del sector público, la transmisión del conocimiento y, sobre todo, propiciamos que se conozca que hay otro modelo de liderazgo, que es el modelo de liderazgo femenino. ¿Qué retos tenemos? ¿A qué retos nos enfrentamos y en cuáles contamos con todos vosotros y con todas vosotras? Porque ya digo, los hombres son y sois parte fundamental de esto, porque sois parte de la sociedad y gracias, además, a este proyecto nos hemos encontrado con que hay grandes, grandes mujeres en el sector público honorarias, porque yo ya digo que hay una red, bueno, no pequeña, pero desde luego, bueno, sí ya muy relevante de compañeros que es que son como nosotras, que pelean, que nos acuerdan de nosotras, que buscan, que denuncian cuando encuentran una irregularidad, por lo cual, bueno, ahí estamos en estos retos de futuro con todos los compañeros también presentes. El primero, cambiar esta foto. Yo creo que no habrá prácticamente ninguna jornada en la que se hable de igualdad en el sector público en la que nos salga esta foto. Claro, llama mucho la atención, no es del siglo XX, no es de la primera década del siglo XXI, es de ahora. Es que esta foto año tras año duele en los ojos y sale, yo creo que en Twitter, y sale absolutamente en todas partes. Esto llama mucho la atención y esto llama mucho la atención porque además nos encontramos de un ámbito en el que las mujeres son una absoluta mayoría. Las mujeres en el ámbito de la administración de justicia son en los jugados de primera instancia de instrucción más de la mitad. Sin embargo, nos encontramos con que solo el 16 de las presidencias de las audiencias provinciales corresponden a mujeres, el 18% de las salas de los tribunales de superiores de justicia, el 14% de magistradas en la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo. ¿Cómo es posible? Si somos más de la mitad y sobre todo, ¿cómo es posible que lleguemos a esta foto? Pues me parece que ese debería de ser nuestro primer reto, cambiarlo también en el ámbito de la universidad. No estoy hablando de la educación primaria, de la educación secundaria, estoy hablando del ámbito de la universidad. Tan solo nos encontramos con un 16% de mujeres rectoras. La CRUE está gobernada básicamente por hombres, cuando nos encontramos que es el órgano rector. Yo creo que justicia y educación son dos de los pilares de cualquier estado democrático, de cualquier estado avanzado, de cualquier estado del siglo XXI y no puede ser que justo ahí sea donde nos encontremos con unas brechas tan extraordinarias. Ahí tenemos que luchar por ello y para eso es muy importante el liderazgo femenino, que es un liderazgo tan distinto al tradicional. No digo al masculino, porque me gusta más compararlo con el tradicional que efectivamente era un liderazgo masculino, pero hoy en día todos hablamos de nuevo del liderazgo, de este liderazgo en el siglo XXI tan marcado por una sociedad líquida, por unos cambios tan vertiginosos que estamos viviendo hoy en día que nos exigen una capacidad de resiliencia, una capacidad de reacción frente a estas nuevas realidades y ¿por qué se caracteriza el liderazgo femenino? Por el trabajo en red, por el trabajo en equipo, por una buena comunicación, por estas conocidas como las soft skills y por esa inteligencia colectiva, esa inteligencia emocional que va a ayudar a que gestionemos mejor esa nueva sociedad y esta nueva administración pública. Ya digo, son las características del liderazgo hoy en día en general, pero es que son las que se han detectado también en los estudios que caracterizan al liderazgo femenino. Lo hemos puesto de manifiesto en un reciente estudio que hemos publicado en la revista El consultor de los ayuntamientos en un monográfico sobre dirección pública profesional en colaboración con la dirección pública profesional donde agradecemos a Fernando Monar, a su presidente, a todos los compañeros y sobre todo a Enrique Varela que ha sido el director de este monográfico especial por darnos la oportunidad de publicar un artículo en el que hablamos de cómo la dirección pública profesional y mujeres en el sector público es una estrategia win-win. El liderazgo femenino, ¿por qué razón? Porque una dirección pública profesional basada en la meritocracia es, desde luego, una oportunidad para que las mujeres lleguemos en igualdad de condiciones. No queremos estar ahí porque sí, queremos estar ahí porque lo merecemos, porque tenemos los mismos méritos, pero para eso es necesario que el acceso a los puestos de dirección se haga bajo criterios de dirección pública profesionales. Nos encontramos con una serie de barreras como es una cultura organizacional, los roles tradicionales, las tareas domésticas, pero ¿por qué? Porque en muchos casos esa dirección pública se basa en libres de designaciones, adquisiciones provisionales, nombramientos aleatorios, bueno, pues por agendas. No quiero decir con ello que no estén cualificadas las personas en muchos casos, que lo estarán, pero lo que está claro es que no se da la oportunidad de que esas compañeras que están igualmente cualificadas puedan acceder a la dirección pública. ¿Por qué? Porque si no se basa en criterios de profesionalidad no se tendrán en cuenta. Por lo tanto, vamos a despolitizar esa dirección pública, vamos a profesionalizarla y para ello también la asociación ha generado esas alianzas y esas sinergias. ¿Cómo lo hacemos? Formación y liderazgo y nuevas habilidades profesionales. Es importante la capacitación, la profesionalización de esa dirección pública, programas de mentoring, la Junta de Andalucía y el Instituto de Administración Pública de Andalucía es desde luego un faro a seguir en estos temas. La creación de una agenda de expertas y también con las habilidades digitales. No podemos estar en este mundo, fijémonos, hoy estamos aquí con esta oportunidad de estar todos conectados a través de las redes y en este momento en el cual precisamente las obligaciones de confinamiento, las limitaciones de movimiento en las que estamos nos han obligado a mantener más que nunca estas formas de comunicación y estas formas de relación. Es muy importante también esta formación. En segundo lugar, potencial smart working. La verdad es que no podría haber un momento mejor. A la fuerza Orkan y el teletrabajo ha aparecido de repente. Lo malo es que en esta ocasión, o malo entre comillas, se ha añadido una dificultad. ayer la charla para empezar el día trataba precisamente de teletrabajar con niños y digo porque si en condiciones normales las familias que tienen niños estarían en la escuela, sin embargo, ahora tienen que teletrabajar y conciliar a la vez las dos cosas. Pero bueno, esto es muy importante para la reorganización de los tiempos y lugares de trabajo, la corresponsabilidad en lugar de la conciliación, trabajo por objetivos, medible, que no sea meramente presencial, esas jornadas interminables, reuniones por la tarde, horas que no cesan de consumir mucho más allá del horario, sin ir asociadas a un cumplimiento de objetivos. Por eso queremos esa nueva gestión por objetivos y desde luego la gestión del personal teniendo en cuenta esa perspectiva de género. Para ello, precisamente porque nos encontramos en este momento en un caldo de cultivo idóneo, en un escenario de laboratorio que se ha convertido en realidad y es cómo afecta el teletrabajo en el ámbito laboral al ámbito de la brecha de género, al ámbito de la igualdad. Cómo va a afectar y para eso desde Mujeres en el Sector Público estamos elaborando una encuesta que pondremos en circulación estos días a través de las redes sociales y de nuestros distintos canales de comunicación. Tenemos presencia en Twitter, tenemos presencia en LinkedIn, tenemos presencia en Facebook y también en Instagram, además de evidentemente nuestra web, para pedir a todos, compañeros y compañeras, que cumplimentéis la encuesta y que nos permita obtener un dato de cómo afecta el teletrabajo en el ámbito laboral desde el punto de vista de la perspectiva de género, de si se sigue produciendo esa desigualdad. Y el tercer reto es eliminar el acoso y la discriminación de género. Esta es la peor parte de esa brecha. Para ello necesitamos formación en la materia, creación de espacios adecuados de trabajo donde esto no se produzca, donde no haya unos entornos, un clima organizacional donde esto no se permita, donde este tipo de comentarios que a veces disfrazados de bromas, porque una cosa es un comentario educado y otra cosa son determinadas bromas de mal gusto, pues se generan incomodidades, generan espacios en los cuales no resulta fácil trabajar, la concienciación, por supuesto, en el empleo público y el establecimiento de protocolos que lo permitan. En definitiva, ¿qué queremos? Más doing y menos thinking. Hay muchos estudios, todos los años y en el 8 de marzo reivindicamos nuevamente, pero todos los días tienen que ser 8 de marzo. Es decir, todos los días tenemos que buscar acciones. Está bien que nos manifestemos, está bien que reivindiquemos, pero sobre todo tenemos que buscar acciones concretas que podamos llevar a cabo. Para eso, la verdad es que os animo a todas las compañeras a que os asociéis porque nos dará mayor fuerza, nos dará mayor legitimidad para seguir luchando y sobre todo para poder llevar a cabo nuestras acciones, nuestro doing. ¿Cuál es nuestro doing? Tener los datos, esa foto fija, esa radiografía de cómo es la presencia de las mujeres en el sector público para poder seguir ofreciendo cifras. datos, la fuerza del dato que hace que desmonte a discursos. Cuando alguien nos dice que no existe desigualdad y empezamos a sacar esos datos que exponíamos hace un rato, pues al final no queda otra que decir, bueno, pues a lo mejor sí, evidentemente, con distintos, como decía, criterios y parangones en el sector privado. la creación de una agenda de expertas que ya está en marcha también y a todas aquellas que sois socias y aquellas que habéis colaborado con la asociación y nos conocéis, os habéis podido dar de altas en esta agenda de expertas para poder recurrir cuando hay algún proyecto, cuando necesitan un comité de expertos, cuando necesitan algún tipo de foro, seminario, la creación de un banco de buenas prácticas. No hay que inventar la rueda, ahora mismo hay extraordinarias iniciativas. Os aconsejo también seguir a Lorena Struch y a Trini del Ayuntamiento de Campelo que están realizando unas extraordinarias iniciativas que se pueden replicar y que sumamos también en nuestros bancos de buenas prácticas, compañeras de Euskadi, de Cataluña, de toda España en general. La colaboración con todas las instituciones a todos los niveles, local, provincial, autonómico, estatal. Tenemos afortunadamente una muy buena relación a nivel de la Secretaría de Función Pública. Agradecer que siempre nos han brindado la mano para poder contar con la Asociación de Mujeres en el sector público, para tener en cuenta nuestra opinión y sobre todo para abrirnos sus puertas. Generar esas redes colaborativas, seguimos en ello. Poner el foco en la visibilidad a través de nuestro blog, como luego veremos, en nuestra página web. Participación en foros, en congresos y en eventos. Fijaos, este fue el 15 de noviembre del año pasado, del año 2019, el primer congreso de mujeres en el sector público. Y esta es nuestra seña de identidad, nuestra foto, la foto de mujeres en el sector público que, como os digo, si hacéis una búsqueda podéis encontrar. Tenemos también publicada nuestra memoria donde veis todas nuestras actividades y donde hemos ido participando y ellas son solo una muestra. Son un botón de esos tantos botones, de ese cajón de botones que tenemos a lo largo y ancho de todo el territorio, de esa malla que os decía. Y os aconsejo también que podáis conocer nuestro blog y sobre todo a que nos escribáis. Si hay socias o no si hay socias podemos publicar. No tiene que ser directamente relacionado con la igualdad, aunque en muchos casos evidentemente lo es. Y la última entrada de Matilde Castellanos en relación con la situación en la que se encuentra la violencia de género durante esta situación de estado de alarma es de lo más recomendable. Y os lo aconsejo, otra gran colaboradora junto con otras tantas que, como digo, es imposible nombrar. Y sobre todo, recordad que tenemos un horizonte que quizás nos podría hacer fijarnos como una fecha para alcanzar esa meta de la igualdad real. Ojalá llegase antes, pero mi experiencia es que no es fácil y es llegar a la Agenda 2030, a los Objetivos del Desarrollo Sostenible en donde además nos encontramos con que tenemos un objetivo específico, el 5, la igualdad de género, porque no podemos desperdiciar la mitad del talento, tenemos que conseguir que todo asumemos y sobre todo que la aportación de las mujeres a este nuevo modelo de dirección, de modernización, de transformación de la administración es fundamental. Fijémonos que el propio DS5 lo recoge específicamente, dentro de sus metas, poner fin a todas las formas de discriminación, pero también velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y también por la igualdad de oportunidades de liderazgo, lo comentábamos hace un instante, para todos los niveles de vida política, pública y económica y para ello, aprobar y fortalecer políticas y leyes aplicables y el empoderamiento también para la igualdad entre los géneros. Me quedo más con las políticas que con las leyes, por lo que os decía, las leyes no hacen milagros, ya tenemos un marco legal, ahora lo que necesitamos son políticas públicas y acciones específicas y concretas en las cuales podamos llevarlo a cabo. Pero sobre todo, lo que me gustaría ahora mismo que vierais conmigo es algo que me parece básico y fundamental. Y es este video breve. Gracias. Gracias. Nå har jeg en liten jobstidere. Jeg tenkte at jeg skulle putte de blå ballene i den ene vasen og de rosa i den andre. Ok. Skal du ha det? Men nå skal dere få belemming deres. Ja. Måler, grunnen til at du har vært mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Det er ikke bra. Det er skikkelig urettferdig. Vi var like flinke og vi bruker for like mye. Fordi ellers blir det urettferdig. Det er liksom ikke forskjell på jente og gutt. Jeg tenker jo at det er feil. Er det feil? Jeg tenker at det mindre var en gutter. Det er ikke noe som du har en gutter. det er en gutter. det er fikkertig. Det er det, det er rettiget det, det. pero sobre todo es muy importante que esto lo hagamos desde el punto de vista de la educación, que generemos la igualdad para que ellos y ellas lo vean desde el principio como algo que es una anomalía, porque la desigualdad no deja de ser una anomalía por la que la Asociación de Mujeres en el sector público intenta luchar para que finalice. Así que no me queda más que daros muchas gracias por vuestra atención y ponerme a vuestra disposición para responder a las preguntas que hayáis planteado a lo largo de la presentación, agradeciéndoos por supuesto vuestra atención. Estoy viendo las preguntas, Olga Fernández, hola, ¿qué tal Olga? Encantada de verte por aquí. ¿Por qué crees que no existía la asociación antes? Bueno, pues como decía, yo creo que en ocasiones hay muchas ideas que están ahí en el ambiente y que solo falta que alguien un día ponga el sombrero y diga, venga, empezamos. Y esto, la verdad, surgió a través de una iniciativa de la comunidad de Novagop, en la que tengo tanto que agradecer a Novagop, tenemos tanto que agradecer desde la propia asociación. Pues tras hablar con Paco Rojas y con Encarna Fernández, les propuse realizar cada semana, los jueves, porque ese año, el 8 de marzo era jueves, una entrevista a mujeres a las que yo creía que había que darle mayor visibilidad, porque ya digo que lo que no se ve no existe. Y lo fuimos haciendo y publicábamos todos los jueves las mismas cinco preguntas con una fotografía para que se viese, para ponerles cara a estas compañeras. Y la verdad, pues eso me hizo que cristalizase lo que quería finalmente llevar a cabo, que era poner en marcha la asociación. Como todo, esto requiere trabajo en equipo y en eso las mujeres somos, yo creo que vamos, expertas. Y afortunadamente hay otras muchísimas, no solo las nueve que empezamos, sino yo creo que 900, 9.000, 90.000, 900.000. Hay muchas otras compañeras y en este caso, pues todas atendieron raudas y veloces esta iniciativa y la pusimos en marcha. Y la prueba de que esto estaba ahí es que ha tenido éxito. Si esto no fuese algo que ya flotaba en el ambiente, que era una iniciativa que le hubiera gustado que existiese a muchas compañeras, pues no hubiera tenido el éxito que ha tenido y que yo espero que siga teniendo y que estoy convencida que seguirá teniendo. Dice cómo afrontamos que el hecho, ya lo he comentado un poco, que un gran número de personas consideren que en el sector público la igualdad es objetiva y que no vean la utilidad de este movimiento. Es curioso porque además, no solo son hombres, también tengo que decirlo, yo esta misma respuesta la he recibido de muchas mujeres. Lo primero que hago, como siempre, es respetar. Como digo, me gustaría mucho tener que dejar de responder algún día porque he puesto de manifiesto que existen los datos. Hay muchas compañeras que además, si esto hiciéramos un testimonio, podrían acreditar que esto es así, pero sobre todo los datos. Porque también es cierto que las percepciones importan y no tienes que sentirte discriminada, no tienes que sentirte menos valorada en tu labor por ser una mujer, porque a veces son simples comentarios, estos micromachismos, no se trata, al menos esa es mi opinión, de que yo me siento ofendida porque alguien me ceda el paso en el ascensor. Un día en una comida, éramos 13 personas, yo era la única mujer porque en la jornada, esto éramos el resultado de una jornada, había habido muchas mujeres, pero a la hora de comer se tenían que ir a coger los niños al cole, ir a buscarlos, bueno, pues determinados temas y yo estaba comentando este tema y entonces una de las personas que participaban en esta comida me dice, es que yo ya no sé cómo comportarme porque el otro día decidí el paso para entrar en el ascensor a una mujer y vamos, me dijo de todo, menos bonito de todo, que no era incapaz, que no tenía ningún tipo de problema para entrar en el ascensor, que no necesitaba que le cedieran el paso. Bueno, esto es un tema muy personal de cada uno, yo francamente, si me ceden el paso en el ascensor, de las gracias y listo, no tengo mayor problema con este tema. No se trata de que confundamos, pero sí que es verdad que hay mucho, mucho micromachismo. De hecho, si nosotras nos hacemos una autoevaluación, nos encontraríamos con que nosotras también tenemos, tanto en el lenguaje, ¿no? Yo soy secretaria de ayuntamiento. ¿Cuántas veces he tenido que responder que yo no doy citas al alcalde? Que yo no soy la que le lleva la agenda. Que yo no soy la que me dedico a mecanografiar. ¿Por qué? Porque el lenguaje es también tramposo, ¿no? El sexo débil. Si nos vamos, ¿quién es el sexo débil? La mujer, ¿no? El propio lenguaje hace que sigamos con esos micromachismos. Entonces, más allá de eso, los datos, ¿no? Esos puestos a los que resulta tan difícil acceder, esos puestos de dirección. No se trata solo de la foto, sino de realmente conseguir que las cosas cambien. Y yo creo que la forma de que vean utilidad en el movimiento es, bueno, simplemente ver cómo hemos conseguido posicionarnos en la agenda pública, cómo hemos conseguido relacionar y generar esa red y, sobre todo, ver que seguiremos ahí, luchando también por todas aquellas que no creen en la igualdad, y también por todos aquellos que no creen en la igualdad o la desigualdad en el sector público, porque verán los beneficios de que la haya claramente. Silvia Pardo nos pregunta cómo contactar con la delegación andaluza de la asociación. Bueno, la verdad es que en la propia junta directiva, en el core de la asociación, contamos con Carmen Seisdedos y con Ana Baez, que son dos compañeras de Andalucía, y que estoy convencida de que ambas estarán encantadas de recibir tu contacto y de que, bueno, me imagino que eres una compañera de Andalucía y de contar contigo y de que sumes en nuestro proyecto. Así que a vuestra disposición. De todos modos, en nuestra web tenemos un correo electrónico de contacto, así que cualquier duda nos la podéis trasladar ahí. O también a través de las redes sociales, redes sociales de las que se encarga magníficamente nuestra compañera Pilar Moreno, también del ramo de la habilitación nacional, que inicialmente, bueno, pues contábamos también con nuestra community manager por excelencia, la gran experta en comunicación en redes sociales, Amalia, y que, bueno, ahora ha tomado el testigo y el relevo Pilar, que hace una gestión extraordinaria, y ella también, a través de las redes sociales, con el apoyo también de su equipo de comunicación, podrá facilitarnos el contacto correspondiente. Nos preguntan cómo se llama la Asociación República Dominicana. Pues la Asociación República Dominicana la ha puesto en marcha Yocasta, que es la directora general de contratación pública en la República Dominicana, y que ahí nos encontramos con que ha sido un apoyo fundamental, tanto para la presentación de la asociación, como para poner en marcha este proyecto allí, ¿no? Me llamó mucho la atención, porque, bueno, pues aquí la verdad es que nos llevó mucho más tiempo poner en marcha la asociación desde el punto de vista de la burocracia administrativa, pero Yocasta Guzmán la ha puesto en marcha con bastante rapidez y, bueno, estamos ahí pendientes. También nos han contactado de otros países e iremos viendo poco a poco. También tenemos línea de colaboración abierta con la Unión Europea, puesto que ahí también hay redes que impulsan, ¿no?, a alcanzar la igualdad en carácter general en la sociedad, pero también en el sector público. Y luego nos pregunta también Mayra Versconse cómo... Y May Padilla nos pregunta cómo nos hemos propuesto acabar con las bromas continuadas, ¿no? Dice que el problema es hacerlo solo. Claro, por eso hablaba antes de los micromachismos. Claro, existen todo tipo de cuestiones. Acabar con las bromas continuadas, pues es algo muy difícil, ¿no? Somos millones de personas y millones de usuarios, porque esto también se trata no solo del propio sector público, sino también de los usuarios con ello. Y, bueno, pues nosotros creemos que con la educación, la concienciación, es la mejor forma de hacerlo. Que cuando una broma es desagradable, lo que hay que hacer es poner de relieve con educación. Ya digo que nuestra forma de trabajar es siempre muy constructiva y con una sonrisa explicar que no tiene gracia, explicar por qué no tiene gracia y solicitar evidentemente que no se vuelva a repetir. Y, por supuesto, pues si consideramos que esto trasciende el mundo de las bromas, pues ponerlo en comunicación en el lugar adecuado. Pero sigo diciendo que yo creo que esto es educación, educación y educación. Lo hemos visto con otro tipo de situaciones. Yo creo que desde ese punto de vista, poco a poco, lo conseguiremos. Se ha avanzado mucho. Yo no quiero dejar de decir que esos datos que daba hace 10 años eran muchísimo peores. En las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la Policía Nacional, en la Guardia Civil. Pero queremos que dentro de 10 años sean muchísimo mejores. Y por eso es por lo que estamos luchando. Digo que podríamos fijarnos esa Agenda 2030 y ese objetivo, ese ODS número 5, como el límite temporal e intentar colaborar con ONU Mujeres y con todas las asociaciones que existen para ello. Bueno, con esta pregunta damos por finalizada, pues empieza el día con el IAP dedicado a mujeres en el sector público. Reiterando mi agradecimiento al IAP, reiterando mi agradecimiento a su director, a Juan Carlos. Reiterando también el apoyo a Daniel, que ha estado ahí dándome todo el soporte en el background. Y sobre todo a todos aquellos y a todas aquellas que habéis estado aquí conectados a primera hora. Recomendándoos, de verdad, que si no conocéis la asociación, entréis en nuestra web. Y también que difundáis este webinar, esta iniciativa de hoy, martes 14 de abril. Pero que se puede ver cualquier día, cualquier hora, porque estará, como os digo, en asíncrono a través de YouTube. Y sobre todo, combinándoos, pidiéndoos que reflexionéis sobre cómo está esta situación en vuestro ámbito, en vuestro entorno laboral, pero también en vuestro entorno social. Y que intentéis sumar cada uno de vosotros vuestro granito de arena. Mujeres en el sector público, cada día somos más. Hasta la próxima. Mujeres en el sector público, cada día somos más.